Bienvenidos a una nueva edición del Cibercafé NEA, inaugurando el ciclo de encuentros 2024, donde estaremos conversando con destacadas personalidades del ámbito educativo, científico y profesional, abordando temáticas ligadas a nuestros pilares institucionales que están centrados en la incorporación de la tecnología, el desarrollo socioemocional y el medio ambiente. Tenemos una gran noticia para toda nuestra comunidad educativa. En abril de este año, NEA estará participando por primera vez del Congreso Internacional SteamConf, con sede en Barcelona. Uno de los eventos más importantes a nivel mundial de educación Steam. Este evento recibe a educadores de diferentes países del mundo, y este año contará por primera vez con una escuela argentina, ni más ni menos que NEA. Para profundizar sobre esta colaboración, hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Paca Silen Ferran, directora de comunicaciones de la Fundación La Calla, directora de relaciones internacionales y proyectos del Museo Cosmo Calla, principal responsable y organizadora del evento SteamConf. ¿Cómo te encuentras, Paca, hoy? Bueno, pues francamente un poco desbordada, porque estamos a 15 días de la conferencia, y bueno, pues es una conferencia además que ofrece 72 actividades distintas, y bueno, pues con toda la complejidad que eso supone, pero súper feliz de contar por primera vez con Latinoamérica y con NEA especialmente, porque pienso que estamos en una misma tarea y que es muy importante esa cooperación. Y confío que aparte, bueno, ya hay otras instituciones que se están movilizando para participar, pero evidentemente NEA es la primera. Excelente, Paca, qué lujo, y la verdad que para nosotros es un placer, es una alegría enorme. Vamos a presentar ahí nuestro proyecto y vamos a sacar un montón de ideas seguramente. Pero para comenzar, Paca, quería consultarte desde tu visión. ¿Qué es la metodología Steam? Que muchas veces se promociona, se comenta, pero no sé si la gente sabe bien el impacto que tiene en las vidas de los estudiantes este abordaje educativo. Vamos a ver, yo creo que la primera reflexión que nos hemos de hacer es pensar que la realidad no está dividida en disciplinas, sino que la realidad es compleja. Y si queremos que haya una observación, una reflexión y la búsqueda de soluciones sobre los grandes retos que tiene la humanidad, no se puede hacer parcelando disciplinas. La mirada de Steam representa esa mirada transversal sobre la realidad. Y para nosotros es fundamental. Y además la unimos desde 2014 a la metodología Project Based Learning, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, porque en realidad no deja de ser el método científico. Y por tanto pensamos que esa era la vía para recuperar algo que desgraciadamente se había perdido, que es lo que representaba la escuela nueva en Cataluña y la escuela de finales de siglo en todo el mundo. que era la escuela que, digamos, que contaba con la experiencia como un elemento esencial. Exactamente. La experiencia y también el aprender haciendo, ¿no? Aprender... Absolutamente, absolutamente. Claro. La experiencia implica esto. La experiencia es, digamos que es la adquisición de conocimientos por el proceso, es decir, es un proceso de aprendizaje que te permite cuestionarte, observar, probar, es decir, te permite no adquirir memorísticamente conocimiento, sino adquirir profundamente conocimiento, conocimiento real y transferible, porque a mí lo que me preocupa sobre todo en un momento que hay una realidad que se transforma diario, es que el conocimiento que se obtiene sea un conocimiento transferible a cualquier tipo de problema, no aquel justo que te han enseñado, sino que como tú has desarrollado ese conocimiento de una manera propia, lo puedas aplicar a cualquier solución la que te echen, digamos. Claro, exacto. Ahí a cualquier reto, perdona. Y en ese sentido es importante que los docentes colaboren entre sí, ¿no es cierto? Que los hagan proyectos transversales donde cada disciplina aporta su campo de conocimiento para la resolución de un desafío mayor, ¿verdad? Exacto. Justamente eso. Yo no sé, ¿le llamáis claustros de profesores también ahí? Es decir, el conjunto de profesores debe trabajar cooperativamente y cada uno aporta su parcela, digamos, de especialización, que además encima ese profesor saldrá de ese encuentro totalmente favorecido. Porque, vuelvo a repetir, la realidad no va de disciplinas, va de conocimiento integral. Y por tanto, los propios profesores que trabajen conjuntamente podrán luego acompañar a sus estudiantes de una manera integral, pero es que además se verán favorecidos por el conocimiento del colega, ¿no? O sea que yo pienso que es fundamental que trabajen y cooperen entre ellos, sí. Y además, Paca, creo, como docente, que la satisfacción es muy grande de ver un producto realizado, de ver el desarrollo de competencias en los estudiantes, de la colaboración. Es mucho más satisfactorio que simplemente un aprendizaje memorístico, ¿no es cierto? Que tiene que estar la memoria, pero digo, de repetición y no de conocimiento profundo. Sin lugar a dudas. Es que yo estoy convencida que todos los profesores, en el momento en que entran esta nueva dinámica, se dan cuenta de que ellos aprenden una barbaridad encima. Y como nos hemos de convertir en aprendices de por vida, porque en la realidad nos obliga a ser aprendices de por vida, eso es un gran regalo. Es decir, poder trabajar con chicos, primero con todo el clastro y compartir conocimiento. Y luego, digamos, trasladarlo a los estudiantes con esta idea integral. Eso es un regalo del cielo. Bueno, al menos a mí me lo parece. Yo no soy profesora, pero me meto, me intento meter en la piel del otro constantemente. Y a mí me parecería un regalo, eso, maravilloso. Paca, ¿y cómo es este desafío de convocar a educadores de todo el mundo en el Steam.com para que transmitan sus experiencias desde esta metodología, para que compartan los desafíos que les ha llevado a implementarlo en un contexto donde tal vez el cambio educativo se ve más lento de lo que debería ser, o que tiene sus propias barreras muchas veces de sistemas educativos que tal vez no avanzan todo lo rápido que deberían hacer. ¿Y cuál es el desafío de las escuelas en ese contexto? Te cuento. Mira, yo creo que hay dos estratos que hemos de, digamos, de sumar. El primero de ellos es que mi obsesión, desde siempre, desde que fui directora de comunicación de la Fundación La Caixa, hasta que luego pasé al Museo de la Ciencia de Barcelona, es decir, a Cosmo Caixa, siempre tuve una única obsesión, que es pensar que el conocimiento es la única herramienta posible para transformar sociedades. Y esa era, bueno, claro, dentro de esta idea global, la educación es el pilar fundamental. Es decir, si somos capaces de que chicos y chicas, desde parvulario hasta bachillerato, no sé si vais por eso igual vosotros, o sea, el amor... Decimos nosotros, desde inicial hasta secundario, ¿verdad? Exacto, bueno, pues eso. Desde todo, ¿qué dice usted? Elaboren sus propios conocimientos, apliquen sus propios conocimientos, digamos, analicen la realidad. Si no obtenemos, si no hacemos eso, no se producirá jamás un cambio. Siempre continuaremos, digamos, y más hoy actualmente, con el imperio de las redes sociales, donde se manipula a chicos y chicas, o desde la escuela, se les ayuda a analizar, a observar, a analizar, o sea, llegar a sus propias conclusiones, a tener un espíritu crítico, ¿cómo podremos, digamos, hacer frente a esa avalancha de fake news y de orientaciones absolutamente, digamos, que no son inocentes, que son superpensadas, ¿no? Exactamente. Sí, si no les damos a ellos la confianza de ser actores de su propio desarrollo, ¿no es cierto?, de su propio destino. Absolutamente. Y no personas pasivas, no estudiantes pasivos frente a un conocimiento estático. Si me dejas, diré que este año la conferencia incluye sesiones al mismo nivel que expertos internacionales, que tallerí, todo, que gente que hace sesiones inmersivas como tú. No. Incluimos una sesión de estudiantes, es decir, que lideran estudiantes. ¿Por qué eso? Porque nos llenamos la boca de decir el estudiante en el centro de la educación, pero luego no sé si los escuchamos bastante, ¿no? Entonces, los hemos puesto no para que cuenten un proyecto, sino para que cuenten a sus profesores cómo han adquirido el conocimiento que han adquirido y, digamos, qué cuestiones se han hecho y cómo han llegado a las conclusiones que han llegado. Para mí eso es importantísimo también y qué dificultades han tenido, qué es lo que no les da el sistema que necesitarían, etcétera, ¿no? Y para mí eso es importante porque es darles su verdadera dimensión. Ellos son los únicos que pueden llegar a transformar cosas. Exactamente, exactamente. ¿Y qué, cómo será suscitado en ustedes el interés por nuestro proyecto educativo centrado en el ajedrez? Porque STEAM, en sus siglas en inglés, es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Pero nosotros desde la NEA también, que utilizamos esa metodología STEAM en nuestros proyectos, también nos parece relevante sumar una H, más H, le decimos nosotros, porque están las habilidades humanas que son fundamentales hoy en día en la era de la inteligencia artificial y creemos que el ajedrez es un gran, una gran herramienta para desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes. así que estaremos mostrando ese ese proyecto y bueno, ha suscitado el interés y nosotros nos ponen muy contentos, pero ustedes ¿qué han visto en este proyecto de ajedrez? Vamos a ver, te cuento, lo primero de todo te diría que nosotros, para nosotros, desde 2014 que estamos organizando esta conferencia, introducimos la A, porque la A para nosotros no es arte y diseño, como dice alguna gente, no, no, es la humanidad. Por tanto, imagínate si tenemos relación con tu historia del ajedrez. Para nosotros, si todas las ciencias y todas las tecnologías y todo el pensamiento no tienen su centro a la persona, no vamos a ninguna parte. Por tanto, esa A sería esa H que tú dices, es decir, incluiría la H, porque para nosotros es fundamental y entonces, y te digo que es fundamental porque era un momento donde Europa estuvo trabajando y aún trabaja en STEM. Quiero decirte que fue realmente navegar contra corriente, pero ese navegar contra corriente era porque queríamos dejar claro que todo debía girar en torno a la persona, a la gente. Bueno, o sea, quiero decirte ahí. Entonces, el ajedrez, vamos a ver, yo como como directora de proyectos en el museo, hice un gran encuentro con un gran maestro del ajedrez, Miguel Illesca, ¿por qué? Porque entendíamos que el ajedrez digamos, incorporaba todas aquellas, toda aquella metodología, todo aquel sistema de pensamiento que favorecía el acercamiento a la ciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué te voy a explicar? ¿Cómo te voy a explicar a ti? Pero quiero decirte que estábamos, esto te lo digo y eran los años 90. O sea, imagínate si me viene de lejos el convencimiento de que el ajedrez es un gran recurso para la escuela, un gran recurso para, como tú dices, resaltar las capacidades de estrategia. Bueno, hay tantas capacidades humanas que están ahí que yo creo que no, y además que me da como apuro hablar de eso delante de ti. No, nosotros lo pensamos exactamente como vos decís, Paca, exactamente como las funciones ejecutivas, la planificación, la flexibilidad cognitiva, ya que hablamos de Steam y de poner el foco en el proceso. Absolutamente, además, tiene esa mirada plural el ajedrez. No está parcelando ninguna de las asignaturas, sino que mira pluralmente, ¿no? Es un ejercicio de la integralidad, exactamente. Y, Paca, bueno, ¿qué expectativas tienes para este nuevo SteamConf que estás organizando con tanto entusiasmo? Vamos a ver, mira, fíjate, en otras ediciones habíamos hecho pues 24 talleres y las conversaciones que es algo que nos interesa mucho porque no son conferencias al uso de el Tolkien Head que sale y cuenta cuánto sabe. No podemos ilustrar si lo que decimos es que no hay que ilustrar en la escuela. Tampoco podríamos ilustrar. Y desde el inicio se hicieron conversaciones porque la conversación de hecho es, digamos, que es el elemento esencial del project-based learning o del método científico. Conversando, tú y yo llegaremos a resultados, ¿no? entonces habíamos hecho esto. Pero este año hemos querido dar un paso más allá y nos hemos dado cuenta que hay escuelas que aplican el project-based learning, o sea, el aprendizaje por proyectos, pero realmente nos hemos preguntado más de una vez si lo hacen a plena consecuencia, si lo hacen aplicando realmente todo el proceso de observación, cuestión, que no van a hacer las preguntas pertinentes, haciendo reflexionar y llegar a conclusiones no porque no, sino porque se ha hecho un trabajo de un proceso profundo. Entonces, este año le hemos pedido a todos los expertos más a otros expertos entre ellos a NEA que hicieran una sesión inmersiva. Una sesión inmersiva que suponía no tanto digamos trabajar en un aspecto concreto como sí que se hará en los talleres algún aspecto concreto del proceso sino trabajar en el proceso. Hacer que los participantes se hagan las preguntas que deberían hacerse los es ir trabajando todo el proceso y esto para mí es distinto. Luego, lo que te contaba antes de que los chicos participen de lleno pero participen en sesiones como cualquiera faltaría más y bueno, quiero decirte que se ha aumentado los talleres son 24 en lugar de 12 o sea, se ha aumentado se hace una bienvenida performativa quiero decirte se ha aumentado absolutamente la participación es decir, la gente no va a escuchar sino que va ¿sabes? aquello a subirse las mangas y decir bueno, a ver, ¿no? ¿en qué trabajo? Bueno, pues esta es la esta es la yo creo la gran diferencia de Estima este año que nadie podrá quedar sin activo ni pasivo ni indiferente tendrá que estar en ello y si decimos que los estudiantes tienen que aprender haciendo los docentes también, ¿no? En definitiva todos aprendemos de la misma manera absolutamente además sabes que pasa la conferencia antes que tú hablabas de de cambio climático de bueno te voy a comentar la conferencia este año se inscribe en un proyecto maravilloso que es está está en progres en Barcelona que es la ciudadela del conocimiento esta ciudadela se va a centrar pero del todo es decir primero es un parque urbano en el en la en la parte antigua de la ciudad de Barcelona lo quiere decir que es aquello downtown downtown y y además es un lugar muy querido por los barceloneses el parque de la ciudad de ella ciudad de ella y allí se va a instalar una un nodo de centros de investigación centros de investigación y universidades que van a trabajar en salud humana y salud planetaria teniendo claro que nuestra civilización ni nuestra ni nuestra continuación en el planeta es posible sin la salud del planeta esto por tanto hay incluso uno un centro especial que trabajará en Planetary Wellbeing bueno pues ahí hemos tenido un interés especial en unir STEAM con este proyecto ¿por qué? porque pensamos en la capacidad de transformación que tiene el sistema educativo el sistema educativo puede ser el gran elemento y debe ser el gran elemento de transformación de la sociedad y por tanto los unimos a este proyecto porque es un proyecto urgente no es banal y pensamos que la educación y que el futuro está en manos de los chicos y de las chicas o sea y por eso quiero decirte para que veas un poco también la gran diferencia este año apostamos de lleno por la salud planetaria y la salud humana que forma parte de la educación integral de la que hablamos exacto bueno Paca va a ser realmente un placer y una alegría enorme poder encontrarnos allá en el STEAM comp vamos a estar cubriendo el evento además vamos a estar buscando sacando información haciendo comunicación abierta de todos los proyectos que allí vamos a ver y seguramente al finalizar el evento nos vamos a volver a encontrar para hacer esta metacognición de esta participación impresionante que vamos que vamos a realizar en conjunto en colaboración y de la cual estamos súper contentos también hace poco la escuela sacó una nota en la revista colegio una revista educativa muy interesante de aquí de Argentina que tiene muchas visualizaciones en Hispanoamérica así que estamos felices y bueno vamos a seguir profundizando esta colaboración no, no sin duda porque el interés de STEAM es estrechar lazos con Latinoamérica cada vez más este año también viene Chile viene México pero eso solo lo inicio nuestra intención es pero estamos felices que vosotros seáis realmente los primeros participantes en programa bueno está México que también participa en programa pero bueno quiero decirte que bueno que me parece maravilloso porque buscamos ese encuentro excelente